¿Sí? Ya. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de Saber Vivir a través de Canal Amphibia. Aplauso. Gol en las gaunas. ¿Qué dijiste? Que parece partido de fútbol. Saber Vivir es un programa de debate que busca dejar registro de todas aquellas cosas que nos toca vivir como dibujantes y de qué manera resolvemos o lidiamos con ellas. Y para eso tenemos a colegas que nos van a ayudar. La primera es Rojito Escarlata, de Anae Álvarez. Ella es embustadora, diseñadora gráfica. Muy buenas tardes, Rojito. ¡Hola! También tenemos a Cristiano Glomansky, Doco. Él es entintador, regulador para distintos proyectos tanto acá en Chile como en el extranjero y además en este último tiempo autor completo de cómic. Buenas tardes, Doco. Buenas tardes, gracias a todos. Y gracias a Taller Holanda por la invitación. Y es que también la idea de este programa es que ustedes puedan participar haciéndonos preguntas y también contándonos sus experiencias. Y para eso, si veo por ahí a Carlos, ¿estará por ahí Carlos? Que es nuestro productor, Carlos Andúesa, que nos va a ayudar con... Si es que aparece. Vamos a hacer tiempo. ¿Cómo estáis, Doco? ¿Estáis tranquilos? Bien, sí, tranquilo. ¿Sí? ¿Usted es Rojito? ¿Usted no se presentó? No, espere, que viene después. Si me sale el guión de memoria. Ah, ya. Bueno, y Carlos Andúesa es nuestro productor de Saber Vivir. Ablazo. Muchos de los que están en vivo. Sí. Ah, bueno, también para la gente que nos está viendo a través del canal Amfibia. Muchos saludos, muchachos. Y lo mismo para ustedes. Cualquier pregunta o experiencia que nos quieran contar, sentarse en libre de hacerlo. Acá, Rojito nos va a contar sobre aquello. Y por último... Se me está poniendo una voz. Y por último, soy Diego Toro, dibujante de cómic. Tengo una gata que se llama Michiru. Y a esto es Saber Vivir, a través del canal Amfibia. ¡Comenzamos! ¡Aplausos nuevamente! Este es el especial. ¡Aplausos! ¡Aplausos por eso! Bien, el programa de hoy día se llama Hoy no quiero dibujar los distintos motivos que nos llevan a eso. Resulta que, si bien parece que trabajar en lo que nos gusta no nos aburriría nunca, porque, oye, hacerlo todo el día parecerá que suena a gloria. Lo cierto es que hay días que uno amanece sin ganas de dibujar o cansado de tanto hacerlo. Entonces, muchachos, acá ven, miren, mi primera pregunta es... ¿A ustedes le ocurre eso diariamente? Diariamente no, pero sí cada cierto tiempo. Es como cuando te levantas y tienes un mal día y es como que todo sale mal y no quieres dibujar porque va a salir mal. ¿Va a salir mal qué cosa? ¿Dibujar? El dibujo, todo el concepto, los colores... ¿Pero de qué manera logra detectar que no tiene ganas de... No, no es que no tenga ganas, es que sale todo mal. ¿Pero a ritmo de vida? O sea que todo lo que va a ser hoy día en la vida... Sí, es como que encendí el computador y el computador no prende, el programa se te cae... No te guarda el archivo... Ilustradito se cerró inesperadamente... Oh, eso me pasó hoy día. ¡Todo mal! Un día negro. Es como que el universo te dice, deja de dibujar, ándate, así. Sí, claro, apaga el computador, sale a pasear, lee una película, ven mañana a trabajar, algo así. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A mí, cuando me sucede, me sucede quizá por dos motivos. Primero, porque como ya sé lo que me toca hacer, que el trabajo del entintador, básicamente, o el del rotulista, básicamente, es terminar la obra que ya se ha desarrollado, no hay mucho, pensé que, sí lo hay en algunas partes, pero no hay mucho pensé que en mucha parte creativa, sino básicamente es algo ya solucionado que tú tienes que transportarlo a algo. Entonces, eso ya a veces puede generar un poquito de desidia a la hora de trabajar. Cuando me pasa eso... Mira, sería bueno, pequeño paréntesis, explicarle a la gente qué es rotulista, que no todo el mundo lo sabe. El proceso del cómic es un proceso de desarrollo por etapas. Guionista, guioniza, el dibujante lleva los textos a la página, el entintador lleva el dibujo a lápiz a tinta, colorista lo colorea, y una vez terminado el cómic se pueden colocar los textos, los diálogos, los efectos de sonido en el cómic. Esa es la parte que le hace el rotulista. Yo soy entintador rotulista y ahora ya estoy dibujando y guionizando, pero es como lo que estaba diciendo antes es que te genera, es como una parte un poquito más monótona. Si bien es creativa, es un poco más monótona a la hora de desarrollar. Entonces hay veces que uno se despierta diciendo, ostras, me toca trabajar en algo en lo cual no me desafía creativamente y, bueno, no salgo a pasear ni nada, sino que tengo un par de técnicas como para despercudirme y ponerme a trabajar. Bien, eso es un rotulador, todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué hago con técnicas? A ver, dependiendo del nivel de urgencia. Si de repente tengo una página en la cual, ay, no tengo ganas de dibujar, pero tengo que hacerlo, porque igual, aunque sea una pega creativa, hay que cumplir ciertos plazos, parámetros, etc. Parto intentando las partes de la página que más me pincan. Ponte tú, si es un cómic de superhéroes, pues cuando lanza rayos, ahí me permite utilizar líneas como más expresivas y ahí como que me permite trabajar. Si de repente el nivel de desidia es un poco mayor, pues lo que decía Félix Vega hace un rato de tema de podcast, etc. Pero tengo una especie como de, en caso de emergencias, golpear este cristal, que es una app que la escuché en un podcast de un dibujante de Spiderman que se llama Ryan Stegman, que él tiene un programa, una app que se llama Vitamin R2, que es básicamente un app que te dice, dibuja maldito, dibuja maldito, dibuja maldito. Básicamente lo que utiliza es... ¿De esa manera literal? No, estoy explicándolo para que la gente lo entienda. No, te lo estoy explicando. Qué bueno que lo explique. Básicamente es un proceso que dura una hora en el cual te ponen silencio y tiene cada ciertos minutos una voz en los que te dicen, quedan 55 minutos, quedan 50 minutos, quedan cada 5 minutos. Y cada 2 minutos se escuchan tic, 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 tic. Eso me permite desconectarme de todo y enfocarme en el trabajo. Y eso es súper bueno, sobre todo para aquellos momentos en los cuales estoy con un deadline fuerte o no tengo ganas de dibujar. Entonces esa aplicación sería como una especie de jefe virtual en tu casa. Sí, porque sí, efectivamente, yo creo que puede ser un poquito como jefe virtual porque también no tiene pajaritos en la cabeza. Entonces de repente yo me giro y veo toda mi colección de cómics en mi taller, entonces como que voy a leer un cómic. Entonces es muy fácil procrastinar en ese sentido. Hay que explicarle a la gente que el hecho de trabajar en la casa, si bien suena bien agradable al oído, la tendencia a querer distraerse con lo que cada cosa que uno pilla, o por internet, o en la casa, es súper grande. Y eso también te lleva a querer un poco dispersarte de lo que realmente tenías que hacer en el día. A mí me ocurre que comienzo el día y veo que ya son las 11, todavía no estoy dibujando, las 12. Uy, tengo que almorzar. Almuerzo. Uy, todavía no he empezado a dibujar. Entonces me empiezo a dar cuenta que estoy... ¡Ay, voy a ver el último capítulo Stranger Things! Exacto, sí, cualquier cosa. Bueno, eso por suerte lo puedo hacer mientras trabajo, pero me empiezo a dar cuenta que en realidad... ¿Qué sucedió? Bueno, la cosa es que me empiezo a dar cuenta que en el fondo me estoy distrayendo de las tareas, en el fondo es por falta de disciplina, en el caso mío. Sí, yo creo que la disciplina, sobre todo cuando uno es su propio jefe, es lo que más puede ser que cueste. Sobre todo para los que tenemos cabeza de pollo, adquirir más que el talento, más que la aplicación de tu talento en una página. Sí, en ese sentido yo creo que la disciplina es lo que más cuesta. O sea, tú tienes a Michiru, yo tengo a Facundo, mi hijo, que es un perro, que es mi perrito, que también mientras dibujo me pone la cabeza en el musla diciendo ahí, papi, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Entonces es muy fácil a veces como desconectarse del flow del trabajo y a veces hay que tener que tener esa disciplina y decir no, o sea, es que salimos en un partido de las más, ese tipo de cosas. Sí, y hay otra ocasión que por lo menos me ocurre a mí, que cuando no estoy muy involucrado en los proyectos que estoy trabajando y lo que me están pagando, y no estoy involucrado porque en verdad como que no estoy pescando los proyectos. Es como que hay una falta de cariño a hacer lo que uno está haciendo. Pasa que uno lo empieza a pasar mal porque siente que el proyecto no es para uno. Y segundo, que uno empieza a sufrir los efectos de no avanzar con ese proyecto. Y yo descubrí que uno lo pasa bien con las pegas que uno está haciendo a medida que es proporcionar el interés que uno le pone también en las pegas que está haciendo. Eso es como una manera, de cierta manera, de poder resolver el tema de no tener ganas de dibujar. Porque también hay otro tipo de ocasiones en lo que ocurre que si estás trabajando todo el día y no descansas, puede resultar que el no descanso hace que también la tensión en la pega de uno no sea la más efectiva. Y que repercute en que tampoco tenés ganas de hacer las cosas porque no están saliendo bien. Claro, yo me he dado cuenta que el primer factor de desidia del trabajo es la edad. Dejen explicar. ¿Te sientes viejo? Sí, 40 años de edad. El tema es que ninguno ya no tiene la energía que tiene anteriormente. Y me ha tocado varias veces decir ya, no me cuesta nada trabajar hasta las 3 de la mañana y al día siguiente me despierto a las 6 de la mañana. No hay posibilidad. Entonces, yo ya siento muchas veces que ese cansancio que se genera... No, pero no llores. Que se está escuchando, no llores. No llores, no llores. No llores. Sí, es que yo era una experiencia muy traumática. No, continúe por favor. No, ya no. Ese cansancio que se genera el día anterior se refleja el día siguiente, por lo cual siempre es bueno tener también la rutina de horarios para trabajar, descansar, ocio. Trabajar, descansar, ocio. Que eso es vital, sobre todo cuando uno trabaja días seguidos. No de fin de semana, sino que vive eso. O sea, hay una cosa que a mí me costaba ahí mencionar, que cuando uno tiene 20 y tantos, que es verdad que uno puede dormir 2 horas y empezar el día siguiente como si nada. Claro, uno tiene un sueño, pero es capaz de llevar el cuerpo, también te lo llega. Pero pasado los 30, ya no se puede. El cuerpo parece que fue hecho hasta los 30 años, porque después empieza a degenerarse. Pero este programa no es Disapre, ni Fonasa. Así que vamos a omitir eso. Y resulta que implica el hecho de que el ocio también influye en la productividad y en las ganas de trabajar. Usted, Rojito, que todavía no cumple 30 años, que se mantiene joven, ¿le sucede eso o no? ¿Qué cosa? El cansancio que es dormir poco y que repercute en el cuerpo el día siguiente. Ah, siempre. Todos los días. Todos los días. O sea, si yo despierto cansancio, me acuento cansancio. O sea, que mi teoría expuesta ya se fue para abajo. Sí, yo desde los 18 que estoy en esa, así que no sé. A ver cuéntenos cómo vas a ser. Yo soy millenial, ¿cachai? Ah, millenial. Estoy más cansada. En general. Es la generación. Es que... No sé, quizás las prioridades son otras, porque no es lo mismo cuando sales a carretear, por ejemplo, que me cansa mucho. Tampoco es que carretee tanto, no crean eso. Pero, por ejemplo, puedo ver una serie hasta las 6 de la mañana y no estoy tan mal. Pero cuando salgo y comparto como socialmente, me agoto más... Es raro. ¿Y cuando...? ¿Puedo hacer maratones de anime toda la noche? Sí. ¿Y después de levantarse a trabajar? No. ¿Ah? Sí. ¿Puedo...? ¿Sin problema? Sí, despierto con algo de culpa, pero despierto bien, porque terminé la serie. Perfecto. Pero no trabajando, por ejemplo. Por ejemplo, cuando me amanezco trabajando tarde, también despierto más cansada. Sí, porque eso no es eso. No, pero, por ejemplo, podría servir incluso de motivación el hecho de ver una serie que, no sé, anime, por ejemplo, yo. Es que yo no la veo mientras trabajo. No, pero, por ejemplo, vio la serie toda la noche. Ah. ¿Habrá visto anime o sus teleseres coreanas, por ejemplo? ¿Y le servirá de motivación para el día siguiente trabajar? Es que lo que pasa es que igual yo ahora trabajo como full time, entonces igual no tienes tanto tiempo como quisieras para dedicarle como a esos hobbies, que es como ver series o hacer ciertas cosas. Entonces tienes que sacar tiempo de dormir nomás. Entonces de repente es como ya, valió la pena, dormí poco, pero dormir no es tan importante como ver una serie, obvio. Me quedo con eso. Entonces voy y digo, oh, estoy cansada, pero me tomo un poquito. Perdón, 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 perdón. Dormir no es tan importante como ver una serie. Es que a veces no veo series todos los días. Estoy en absoluto desacuerdo con ese comentario. Bueno, esto es un programa de debate. Debatan, por favor. Para mí un fin de semana es el pijama en mi cama. El mejor panorama de un fin de semana es estar en mi cama con pijama. ¿Viendo serie o durmiendo? Durmiendo. Doco, imagínate, empezaste una serie de 100 capítulos un día viernes y llegas ahí al martes y quieres saber cómo termina. Sí, eso lo hacía en el 2005. Cuando tenías 20 y tanto. Ahora que tienes más de 30, no se puede. Claro. A mí me pasa eso, que dependiendo de la prioridad, despierto o no despierto tan cansada. Ahora, también hay un tema que puede ocurrir mucho, sobre todo con los jóvenes que están partiendo con los jóvenes. Dios mío, que estoy mal. Sobre todo con los jóvenes que están partiendo, que es el tema de la inspiración. Es que no puedo dibujar porque no tengo inspiración y les viene una crisis creativa y la sufren y te preguntan por qué, cómo puedo resolver esto. Uno ya, bueno, tiene una edad y tiene un cierto oficio con esto que, al menos yo, problemas de inspiración para dibujar. La inspiración es cumplir con las pegas porque te tienen que llegar los pagos. Yo creo que más que inspiración es cansancio. A mí me pasa que de repente no puedo dibujar por cansancio más que por ganas. De repente, no sé, estoy en Instagram, son las 3 de la mañana y veo que la Vero subió un dibujo y digo, ¿por qué estoy acostada? Debería levantarme y me levanto a dibujar, ¿cachai? Porque hay alguien que está haciendo cosas que yo no, ¿cachai? Entonces, gracias Vero, es mutuo, es mutuo. Acá la Vero que nos dice que es mutuo el sentimiento. A todo esto que, muchas gracias Vero por el logo, está buenísimo. Está muy bacán. Está de matinal, ¿lo viste? Sí, buenísimo. Acaba de hecho. Con la presentación de... Ah, perfecto, bien. Sí, bueno, en el caso mío me sucede que también el hecho de no ver material de colegas influye en el hecho de cómo quiero dibujar o qué me gustaría dibujar en las próximas páginas. Cuando estoy mucho tiempo, a ver, yo voy a ser bien honesto, yo a veces pasa buen tiempo que... Perdón, ¿qué va? Nunca fue. Hay tiempos que pasa que no veo mucho cómic, ni mucha animación, ni nada. Entonces, como que... Y cuando retomo esto, me doy cuenta que me estoy perdiendo de muchas cosas que de hecho, efectivamente, me sirven de inspiración. Puedo ver recursos, puedo ver nuevas técnicas que podía aplicar dentro de mi pega. Y yo soy el tonto, lo admito públicamente, que sí, soy tonto porque, además de esto, no estoy viendo material que me pueda retroalimentar. Entonces, eso también es una forma de darte cuenta que... Fui en las ganas de dibujar el hecho de ver material inspirador para uno, porque no todo el material es inspirador para uno o para el otro también. Pero también mirar mucho tampoco es bueno. No, porque te cierras en la procrastinación de ir pateando. No, no, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Ludovico Toscano, que es dibujante de cómic de La Hiperventilada. Ilustrante. Oye, pero es que, a ver, yo, de partida, yo pienso que no existe la inspiración. Dice que no existe la inspiración. Todo el rato lo que tú estás hablando son de referentes. Ahora me pregunto si se podrá escuchar lo que dice Ludovico, porque no quiero traducir todo el rato. Pero, ¿cómo se llama? O sea, porque tú, o sea, que el hecho de ver a ciertos dibujantes, esos son referentes que van a influir en tu dibujo y en tu obra. Y, por ejemplo, para mí, Félix Vega es un referente en cómo el cine, así, como influye en su trabajo. Pero él no está inspirado. Él revisa referentes para armar su propio trabajo. Por eso yo creo que la inspiración, así como hippiemente, no existe. Uno, así como, no se despierta, así, oh, estoy inspirado y voy a dibujar. No, ¿cachai? Uno se obliga a trabajar y revisa los referentes y revisa qué es lo que te toca, así como, para armar tu trabajo. Claro. Y partir de eso, tú trabajas. No, por supuesto. Esto de la inspiración también es como de lo de la musa, ¿no? Como que estás esperando a que algo llegue a ti y te diga... Sí, porque yo creo que eso es una imagen un poquito bucólica, casi caricaturesca, el esperar a la musa. Mi musa es, no sé... Pero eso igual está más relacionado con el arte, porque cuando trabajáis en cómic, como industrialmente, no podéis depender de eso. No, aplicado a nuestro trabajo, lo que dice Ludo, de la inspiración, yo lo he trabajado de una forma con motivación. Efectivamente, yo puedo estar inspirado todos los días para trabajar, pero motivado a lo mejor algún día, digo, es que no tengo ganas. Esa sensación, hay metodologías que te ayudan a volver a tener la inspiración, la motivación para trabajar. Como es, por ejemplo, en mi caso de esta PP, que después si queréis les enchufo el PowerPoint, yo os muestro cómo funciona para que os aterroricéis de cómo funciona. Yo transformaría la palabra inspiración por motivación. Algunos se motivan con una Red Bull, otros con una línea de Coca y otros se motivan viendo dibujos de otras personas. Cómo solucionan la implementación de una página, tal personaje, una doble página, cómo la aplicó en un... Y eso sirve como para decir, ah, vale, y si agarro esta idea y la llevo a mí... Eso como que te vuelve a poner las alas para seguir trabajando. La frustración. La frustración también es un motivo para querer no dibujar. ¿Cómo lo llevan con eso? Muma, pero es que muma. Muma. Que muma. Que dolor, 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 dolor. Pero, ¿qué es lo que origina la frustración? ¿El hecho de que no te sale lo que tenéis planeado? ¿El hecho de que no estéis cumpliendo bien con el ritmo que te planteas? Claro, la incapacidad de ver el resultado de lo que tienes en tu cabeza aplicado en el papel. ¿Ya? O en la pantalla. Yo creo que eso puede generar, me imagino que puede llegar un poco a la frustración de no poder lograr esa meta. De decir, ostras, no me sale como lo tenía en la cabeza. Otra frustración puede ser ver como, por ejemplo, tú decías que tú no ves dibujos de otras personas o no lo utilizas como metodología. A lo mejor ver muchos dibujos de otras personas, muchos referentes, es que yo no sirvo a esto. Y también te genera mucha frustración. Sí, a mí en lo personal no me ocurre. También es como tú enfrentas esa frustración, porque puede llegar a ti y tú decir, ya, no dibujo más. O decir, no, seguiré trabajando y mejoraré. Entonces, igual también depende de cómo te tomas esa frustración. Sí, claro. ¿Cachai? Claro, obvio. No, claro, es la misma situación, pero tomada de distintas maneras. O sea, hay una manera que tú sentís que esa persona sí fue capaz y tú no. Y otra vez que esta persona pudo, yo también podría, entonces. Entonces, hay una manera muy distinta de tomar la misma situación, de hecho, porque parte desde la admiración a la pega de esa persona. Entonces, cuando te ocurre lo primero, que es la frustración, te genera que te estás negando la posibilidad de poder mejorar tu pega, de entender qué es lo que estás fallando para poder mejorarlo a largo plazo. Porque también hay que entender que cuando no te está resultando en primera instancia tu pega, tiene que haber un proceso larguísimo que puede durar, no sé, desde una semana a unos cuantos meses, aunque se note que esa intención de querer mejorar tu pega se puede anotar en las páginas. Y hay que entenderlo así porque las primeras páginas donde tú quieres aplicar una nueva técnica no se va a ver reflejado, o se va a ver burdamente reflejado. Y hay que tener la paciencia y la inteligencia de entender cómo se va haciendo mejor. Y eso implica que el cliente va a tener que aguantar ciertos errores. Pero, ¿y qué pasa cuando uno tiene como su rollo propio? Porque si bien esta es la pega que tú haces para otra persona y tienes que cumplir, está como lo que a ti te mueve. Entonces a mí me pasa que cuando estoy haciendo pega y estoy como desmotiva, digo ya, ok, paremos y trabajaré en mi proyecto o en lo que yo quiero hacer. Y eso ya como que me vitaliza un poco y digo ya, ¿dónde están los papeles? ¿dónde están las pinturas? Y empiezo y de ahí puedo volver a la otra pega. Como que puedo salirme de ahí, montarme y volver. Como que sentir que estoy trabajando quizás mucho en un proyecto que no es mío, es como ya, puedo cumplirlo, pero necesito esto que es mío. Porque al final del día igual es súper importante tener su proyecto, Javio. Bueno, a mí me pasa que cuando trabajo no solamente en un solo proyecto, pasa eso, que tenés que tener claro que te vaya un poco a sobrepasar con dibujar los mismos personajes, en la misma situación, en la misma historia. Y si bien es bueno por el lado de que un proyecto a largo plazo que quizás te están pagando mensualmente varios meses y un proyecto que te permite tener esa tranquilidad. Pero a otro lado tenéis que aguantar el hecho de que estéis dibujando todo el rato lo mismo. Claro. A mí eso no me pasa porque por lo general todas las semanas me planifico básicamente con la ley del llenado del cántaro. Es decir, yo voy funcionando con lo que se va llenando. Entonces puede ser que de una pega me piden tres páginas, de otra pega me piden rotulado de un cómic. Entonces puedo estar trabajando en tres, cuatro proyectos una semana. Por lo cual la monotonía de repetir los personajes que tú dices no me sucede. Pero también te vuelve un poco loco eso. No, bueno, sí, eso ya viene de fábrica. Pero sí. No, claro, pero me refiero a que cuando uno trabaja en demasiados proyectos también la mente está muy dispersa en distintas cosas, en distintos detalles, en distintas sensibilidades. Porque cada proyecto tiene su propia sensibilidad. Pero yo tengo... Sí. Sí o no o sí, ¿cachai? Lo que pasa es que si uno depende también de las capacidades de poder ponerse una máscara, sacársela, hacer un trabajo, ponerse otra, ¿cachai? Y es como si de repente tengo que trabajar en tres, cuatro proyectos y de repente me meten en corrección de dos más, etcétera, yo tengo que cambiar el switch. Cambiar la máscara de acaso hay rotulista, acaso hay diseñador de logo, acaso hay dibujante. Sí, pero también llega un momento en que cuando llega un proyecto nuevo el foco no está bien puesto como para abordar nuevamente un proyecto nuevo. No, pero para eso yo utilizo o pienso que hay un tiempo que alguna vez lo hemos conversado de adaptación a cada nuevo proyecto. Es decir, si de repente estoy trabajando en dos proyectos al mismo tiempo y me dicen, oye, hay un tercer proyecto que hay que trabajar, siempre van a haber unas páginas para adaptarme. Si son tintas, saber cómo es la mano de este compadre, si prefiere en tintado digital o tradicional, si lo que le estoy presentando le gusta, ¿cachai? Siempre van a haber una... Es un trabajo creativo y como la parte creativa también te permite mucho la edición y la corrección. Entonces, a mí no me sucede lo que tú dices porque siempre voy a... Considero que voy a tener un pequeño plazo o una cantidad X de páginas que deben ser dos o tres para adaptarme a este nuevo proyecto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, hasta hace poco no utilizaba tiralíneas, lo que tú utilizas, lo 0-1, 0-2, 0-3. Para mí eso era ETA, era satán. No se utiliza... No se entienta con tiralíneas. Pero este compadre entienta demasiado bien con tiralíneas y la última pega que hice para Estados Unidos la hice con tiralíneas y me quedó, en mi opinión, bastante bien en relación a lo que hubiese hecho con... Y lo que hice fue adaptarme rápidamente a cómo trabajaba este compadre a diferencia de lo que hacía todos los días. Entonces, es una técnica que me permite... Que yo no la veo tan... Tan... Tan dramáticamente como la puedes ver tú. ¿Por qué? Porque en mi pega está todo casi solucionado y ya el dibujo está hecho. Ah, bueno, eso sí es verdad. Es más mecánico. Ahora bien, ¿es motivo de inspiración o frustración los comentarios que uno recibe del cliente? ¿Del cliente? No, para mí inspiración. ¿Inspiración? Sí. No, pero puede ocurrir que hay clientes en que el feedback que ellos te dan te genera desde frustración a este tipo de... Es que también viene de quien viene. ¿A qué me refiero con eso? Me ha tocado clientes que me dijeron, oye, tus tintas parece que lo hiciste en Photoshop, cambiaste los niveles y listo. También venía de una persona cuya editorial no estaba muy desarrollada. Entonces, en ese sentido, yo sé que mucho conocimiento del proceso de trabajo de un tintado no lo temía. Pero por lo general, a mí, los comentarios los utilizo como para adaptarme en estas primeras páginas de los nuevos proyectos. Perfecto. Y es motivo de inspiración, entonces, en ese sentido. Sí, sí. Como toda actividad artística es como... Soy lo mejor, soy lo peor, soy lo mejor. Estoy en una sensación como muy fluctuante. Ahora, en el caso suyo, Rojito, que he trabajado con gente de acá de Chile, ¿qué pasa con eso? ¿Ocurre lo mismo? ¿O dependiendo con qué persona está trabajando una? Dependiendo. Porque, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Esa línea no queda bien. Como que siento que yo soy el problema. Como, ay, no, lo estoy haciendo pésimo porque estoy aquí, debería irme, renuncio. Y paso por toda esa etapa. Sería como ganas de escaparse. Sí, es como... Eso, pero después ya me centro y digo, ya. O sea, ¿viene una crisis? No, sí, mini crisis siempre. ¿Mini crisis? Las crisis siempre son una constante. Ya. O sea, hay como esa inseguridad propia sobre el trabajo de uno. Ya. Entonces uno dice, quizás, yo realmente lo estoy haciendo mal. O sea, yo no sirvo para eso. O sea, que es una... No tener ganas de dibujar porque uno siente que no es capaz de hacer eso, pero esto lo puede superar. Porque eso igual es como pega que la dirige a otra persona. Es como adaptarte a la mano de otra persona. Ya. Pero cuando son cosas mías que yo hago, como que nunca he recibido mala crítica. Siempre es como, oh, qué bacán. Y yo como que igual no la compro. Es como, ah, qué bueno que te gustó. No, está muy bacán. Es como, me estará diciendo la verdad. Ah, pero incluso con comentarios positivos. Sí, es como... A ver, claro. Eso es eso aquí. ¿Eso ya es dudar? ¿Ah? ¿Es dudar de todo, rojito? Sí, siempre, siempre. Ya, qué cosa me voy a comentar. No, que efectivamente también es difícil diferenciar un comentario porque somos amigos y me encantó todo el reloj. Es como que tu mamá le dé like a una foto, ¿cachai? Es como... ¿Qué pasa con los likes de la mamá? No, pero es como, lo hace porque es mi mamá, porque de verdad le gusta, o porque soy su hija, no sé. Como que igual no se pasa esas películas. Como, lo hace porque me conoce, por eso le gusta, o le gusta realmente porque está bien. Y ahí empieza como una batalla interna de, ¿estoy haciendo esto bien? O a la gente realmente le gusta. Pero ahí uno podría identificar bien si el cliente critica el trabajo. ¿Viene desde el hecho de querer mejorar la pega o simplemente de querer joderte? ¿Se puede identificar eso? Yo creo que uno siempre quiere mejorar la pega. No, pero me refiero al cliente, al comentario que el cliente te diga y uno diga, no, este tipo me quiere puro hinchar las pelotas. O al tipo, oye, en verdad el comentario que me hizo es para mejorar la pega. Eso no me pasa con gente que sabe como del rubro. Pero si viene alguien que no cacha lo que estoy haciendo y critica, es como ya, algo le pasa conmigo. Es como eso. Como que si usted me lo dice, yo digo, ah, qué buena onda, el Diego sabe. Pero si viene, no sé, una persona en la calle y me lo dice, yo, no. O sea, yo... Que tiene malas. ¿Tú has visto el capítulo de los Simpsons? De cuando los Bart y sus amigos se van a la Feria Mundial de Des Moines y se pierden y tienen que pedir que Homero lo traigan de vuelta en tren. ¿Lo han visto? Sí. ¿Qué es lo que hace Homero? Se pone un casco y se empaña, ¿verdad? Sí. Bueno, básicamente esa es mi vida como freelance. Cuando de repente llega un comentario así, me pongo un casco y gracias al cielo que trabajo en mi casa y no trabajo cara a cara porque si no le mentaría a la madre, con respeto, siempre dentro del respeto. Y después es como que, bueno, primero lo traigo y luego lo mato. Hago exactamente lo que hace Homero. Primero es como, este no sabe nada del trabajo y no sé qué, como un medio artístico. Y después era como que ya, doco, para, relájate, ponte zen. Pienso yo, ah, no, sabes que tienes razón, veámoslo por este otro lado. Y ahí siempre ayuda. Ayuda a trabajar desde la casa y tener a tu cliente en Filipinas. De repente también es bueno como sea autocrítico. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que me enojo y como que se lo comento, no sé, pues a mi pueblo por escrito y de repente, no sé, pues pasa el rato y le digo, ay, que estoy siendo pendeja. No, ya no me puedo pasar esta película y no, si me enojo por esto, soy una niña así muy mal y tengo casi 30, no. Y ahí como que ya, salgo y soy valiente y lo enfrento. Pero digo, no puedo tener esta actitud si no soy una niña y ya. Yo también voy a confesar que cuando me llegan, a mí generalmente no me suelen llegar a muchos comentarios de recidificación en las pegas. Sí, es difícil. Pero cuando me lo hacen, también me pego mis gritos al cielo y voy al baño, me pongo en una esquina de la tina, me pongo el agua. No, mejor no. Pongo el agua, el agua y después calienta, el agua y calienta. La cosa es rufliarse. Bueno, también con el tiempo uno tiene que asumir las críticas de donde... ¿De dónde vienen? No, no, de dónde vienen, al contrario, me equivoqué. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Cuando uno tiene que aprender a tomarse las críticas fuera de la parte personal y más del punto de vista profesional. Entonces, asumirlas y recepcionarlas y devolverlas con argumentos más que con... No, es verdad. Es verdad, como que saber identificar que, por ejemplo, si el cliente estuvo ese incorrecto en su presentación, argumentarle, bueno, querido cliente, estimado cliente, mire, todos los comentarios que usted me acaba de decir, yo siento que no son tan acertados y empezar a desarrollar el tema, bla, 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 bla. Claro. Claro. O cuando el cliente ya es como que un tipo que más cacha, bueno, tenés que cederle, tenés que cederle que algo de razón tiene también. Estimado cliente, por favor, no me dejes. Sí. Págame. Págame, por favor. Bueno. A ver, yo no sé qué dirá el Carlos, pero ya estamos cumpliendo con el tiempo estimado. No sé si podemos continuar o no, porque no quiero... Quiere que continuemos. Ahora que Carlos no esté en el... Que el productor no esté escuchando el programa, ya, dale un poco cómo va el programa. Cómo va de mal. O va mal. Podríamos hablar de cualquier cosa. Sí, hablemos mejor. No, ¿qué les pasó a ustedes en esta situación con el tema de las críticas? Doco, pregunta a la gente cómo... ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Es que lo están viendo. Es una voz extraña. Es como de relator deportivo. Sí. Yo siento que es súper difícil hacer esa separación entre lo que es obra de lo que soy yo. El ego y la obra. Claro. Fáciles de desarmar y de armar de nuevo. Desarmar de nuevo y de armar y así. ¿Siempre? ¿Cómo? Es muy plástico. ¿Armar y desarmar? ¿Armar y desarmar? ¿Armar y desarmar? Pero en general, pues. No, y es súper engañoso. No, y es súper engañoso. Cuando uno tiene clientes que te aplauden todo el rato y te hacen el comentario y la pataleta que uno arma por lo que te dijo. Y claro, pues ahí uno nota que... Porque se siente invalidado como persona casi el hecho de que el cliente te haya querido hacer una corrección. ¿Qué pueden comentar, muchachos? No sé. Yo pienso que eso pasa mucho cuando... Yo quiero hacer un aporte en eso. Como de cuando te llegan las críticas o las correcciones del cliente. Ya. Algo que yo siento que a mí me sirve y lo doy como recomendación es no contestar el mail. Inmediatamente. Al tiro. Ah, sí. Ponerse el casco, putear y luego se lo quitas. Algo que trato de hacer es responder el mail al otro día. Porque eso me ayuda mucho como a sacarme como esa sensación de no estar criticando a mí, cachay. Y decir como, ya, a ver, ¿verdad? Eso lo estoy haciendo para él. Él me está pagando, cachay. También tienen derecho a opinar. No están opinando de ti, están opinando como de lo que ellos encargaron, cachay. Entonces, algo que siento que me ha servido mucho es contestar el mail al otro día y ya, que como más relajado, ya. No, claro. Y es como... Y es como... Me parece que está bien, esto, yo por esto, creo que no es necesario cambiarlo, como que el mismo es capaz de negociar. Claro. Y es como... Y es como consejo de vida. Nunca contestar los emails en caliente. Nunca. O sea... Escribanlo desde el refrigerador. Claro. Ven. Acá. Yo coincido en lo mismo y también pienso que ese tiempo sirve como para evaluar si realmente lo que te dijeron, en verdad, a veces tienen razón. Y uno como que tiene la obra tan suya, tan su bebé, que si se enfocan, no, no puedes decir nada ni de bebé, pero en el fondo, a veces pueden tener razón y puede ser un gran aporte lo que están diciendo en tu trabajo. Por eso hay que también tener ese tiempo para pensar antes de contestar y evaluar y ponerse en el... ¿Qué se va? Ponerte en el lugar del cliente y decirlo. Ah. Claro. Y es que además es súper importante entender que muchas veces los errores que nosotros cometemos en nuestra pega no la vemos. Entonces que alguien desde afuera nos pueda ayudar a ver qué cosas estamos cometiendo mal, ayudan un montón. Señor productor, ¿podemos continuar o tenemos que cortar? Cortemos. Dice que tenemos que continuar. No, mentira. No, bien. Eh... Bien. Muchas gracias por... ¿Cuándo? ¿Dónde? Parece que hay otra pregunta. ¿Comento? Me parece que hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Experiencias de vida? Bueno... Pensé que no. Esto... ¿Qué pasó? Continuamos. Bien. Bueno, ya vamos cerrando el programa. ¿Qué pasa, Dodo? Vamos cerrando el programa de hoy día. Esta fue una pequeña probadita de lo que va a ocurrir todos estos martes de noviembre de 2017 a través del canal Amphibia. Agradecer a nuestro productor que confió en nosotros a pesar que no estuvo acá escuchándonos. No, porque el hombre está ocupado. El hombre está ocupado. Sí, el hombre está ocupado. Por la muela. Le salió una muela mal y le salió por la oreja. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias a los chiquillos de Canal Amphibia. Muchas gracias muchachos que no me están pescando lo que estoy comentando. A los que escucharon a través del live de Facebook. A ustedes que es un público presente. A la Averro Rodríguez que está por ahí al fondo. Y lo he dicho. Y que viva el amor. Y aquí ponemos música de fondo. Lo son de él. No, no, filo, filo, filo. Esto está quedando mal, pero mal. Podemos borrar. Pero muchas gracias. Y nos vemos el martes 7 a las 8 de la noche por Canal Amphibia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Porque aquí hizo el mundo.